no me pregunten cómo pero de alguna manera de alguna manera Eric Sporstra y Miami Heat con el personal que tengan se las arreglan para siempre arruinarle la vida a Yannick de Tukumpo cada vez que se enfrentan el equipo de Phoenix ayer consigue una victoria importante asciende otra vez a la quinta posición los Lakers practicaban con Detroit se producía el debut de Spencer Dinwiddie y tengo palabras muy puntuales sobre ese debut así que no te vayas y fue una cartelera donde también Minnesota y el equipo de Oklahoma no ceden terreno tienen una lucha encarnada por la primera posición de la conferencia del Este sumamente interesante sumamente bella y precisamente el equipo de Oklahoma le arruinaba el primer partido de Paolo Banchero en televisión nacional de todo eso y mucho más estaremos hablando aquí en el día de hoy en la edición de Básquet Global bienvenidos feliz día de el amor y la amistad para todos nuestros seguidores aquí en Básquet Global y le invitamos a que se sigan haciendo más amigos de nosotros suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta sobre todo a este mismo contenido para que más personas sigan llegando estamos a punto de llegar a 14 mil amigos a 14 mil suscriptores y hoy es un día que puede ser ese día así que acércate a nosotros suscribiéndote y dándole me gusta a este contenido para entonces ya ahora entrar en materia ayer entonces una cartelera como ya le decía extensa y sobre todo interesante les invité a que vieran el partido ayer de Oklahoma y de Orlando y fue un partido que no decepcionó Orlando todo el tiempo empujando como siempre lo ha hecho en su casa buscaba esa victoria número 30 una victoria 30 ya para esta parte de la temporada una buena cantidad para el conjunto de Orlando sobre todo tomando en cuenta la cantidad que consiguieron la temporada pasada pero Chai Gilles Alexander no estaba en eso tampoco lo estaba Chet Holgrim Jalen Williams y todo el que jugó por el equipo de Oklahoma Alexander otra vez con 32 puntos le arruina como dije la fiesta a Paolo Banchero que celebraba su primer partido de televisión nacional el joven jugador que ya está cobrando notoriedad en el balonceto de la NBA se está ganando un espacio como una figura importante y yo no sé ustedes pero si uno le va a buscar un perfil a los jugadores jóvenes que llegan a la liga yo el de Paolo Banchero yo lo cuando lo veo jugar estoy viendo como una versión joven de Carmelo Anthony así lo veo vamos a ver qué pasa quizás no tenga tanto el tiro de Carmelo vamos a ver si lo mejora o la rapidez atacando el aro pero ciertamente yo veo muchas cosas de Carmelo Anthony en el joven Paolo Banchero que él tuvo 23 puntos 6 rebotes y 10 asistencias Boston Boston Celtics está destinado a conseguir 60 victorias a mi juicio ya consiguió la número 42 ayer en una casa complicada como la de Brooklyn para ellos porque siempre se les pasan trabajo para ganar allí como les decía de alguna manera Miami se las arregla para ganar la Milwaukee es que es algo que a veces es como que yo no lo puedo ni siquiera asimilar en el día de ayer para que tengamos una idea el quinteto de Miami era Nicola Jovic Caleb Martin Obama de Bayo Duncan Robinson y Tyler Hero no estaba ni Kevin Love ni ya no está Kyle Lowry obviamente Jimmy Butler tiene unos asuntos personales que no se sabe cuándo regresará pero de todos modos y por Milwaukee estaba Giannis Antetokounmpo estaba Brooke López estaba Malik Beasley estaba Demian Lillard estaba Bobby Bordy estaba Pat Conanton estaba todo el mundo pero Miami se las arregla para ganar el juego y no solamente ganarle una pela en la casa de Milwaukee 123 por 97 si alguien vio ese juego porque yo no lo vi que me lo explique que fue lo que pasó Minnesota 121 por 109 a Portland mantiene la primera posición porque Oklahoma ganaba ese partido ante Orlando y si ganaba y Minnesota perdía ustedes saben lo que iba a pasar otra vez intercambio de primero con segundo lugar ayer el equipo de Phoenix tuvo un partido duro durísimo ante el equipo de Sacramento y entonces hubo como una especie de competencia o de match interesantísimo entre un jugador que el año pasado consiguió llevarse por primera vez el premio al jugador Clutch del año que lo otorgaba la NBA por primera vez en la temporada pasada que es De'Aaron Fox que conjuntamente con Malik Monk y Domanta Sabonis por poco y le hago en la fiesta también al equipo de los Soled de Phoenix que venían de perder un partidazo ante Golden State pero ayer entonces Booker y Durant se combinaron para anotar 20 puntos en el último periodo Bradley Bill jugó apenas 4 minutos en ese partido no sé si es coincidencia de lo que yo me había estado criticando del dirigente Frank Bogle pero ayer ayer con la ausencia de Bradley Bill entonces vamos a decir que es obvio Durant estuvo mucho más activo metió 10 puntos en el en el último periodo la mayoría de ellos en el Clutch no sé si es un buen síntoma o un mal síntoma para para Phoenix pero Durant tuvo que jugar los 12 minutos de ese último periodo para poder ganarle a Sacramento lo propio hizo Grayson Allen que no estuvo muy bien en el último periodo pero Durant tiró de 7-4 con un triple y fue acompañado por Booker o él acompañó a Booker que estuvo prácticamente perfecto tiró de 3-3 pero la incidencia de Booker mayor fueron unos tiros libres que incestó también en el Clutch así que 20 puntos para ellos y un total de 8 puntos para Royce O'Neal que ya les había hablado de esa adquisición que es un tipo que le va a dar cierta versatilidad y profundidad incestó un triple también demoledor para el equipo de Sacramento con esa victoria el equipo de Phoenix que es su número 32 ya de la temporada consigue otra vez alcanzar la quinta posición del standing así que gran victoria para ellos mientras tanto media hora más tarde comenzaba el partido donde los Lakers practicarían con Detroit Pistons se lo dije temprano ese juego yo diría que el donqueo de Lebron a mitad del primer cuarto ya ahí esa victoria comenzaba a definirse como de la manera como comenzó el equipo de los Lakers comenzaba a definirse esa victoria y pienso cada vez que veo un arranque de los Lakers así ¿por qué no arrancan de esa manera la mayoría de los partidos sobre todo en la primera parte de esta temporada que todo el tiempo tenían que venir desde atrás para poder ganar los juegos seis bloqueos mis amigos seis bloqueos para Anthony Davis no sé qué piensan ustedes lo pueden dejar en los comentarios pero yo este año veo un caso muy sólido muy sólido para que Anthony Davis consiga el premio al jugador defensivo del año estoy pensando a creer que ya tiene un caso armado para que la prensa lo tome en cuenta por primera vez para un premio tan importante como este Davis ayer 20 puntos 14 rebotes y seis bloqueos con cuatro asistencias 25 puntos para Lebron ocho asistencias y 21 puntos para D'Angelo Russell el debut de Spencer Dignity se produjo en el día de ayer me llamó la atención que en su debut a pesar de que salió de la banca juega 31 minutos casi 32 minutos jugó Spencer Dignity en un momento obviamente ya cuando el juego estaba digamos como en terreno Laker pues vamos a decir que lo dejaron ejecutar varias jugadas en Isolation y no sé si la muestra de ayer dio para uno pensar que Spencer Dignity puede convertirse en una tercera opción ofensiva que le va a dar una tranquilidad a los Lakers cuando quizás hayan valles ofensivos otra cosa interesante es que otorgó siete asistencias vamos a decir que no es tan no es un un pasador élite ni mucho menos quizás por un primer partido se desprendió del balón en algunas posiciones que generalmente mirando su juego o conociendo su juego era un tipo que iba a preferir atacar el aro que pasarla quizás por un primer partido estuvo desprendido del balón por eso quizás esta muestra no sea tan concluyente para pensar en de manera final tener una idea final de qué va a pasar con Dean Weary pero pudiera ser que esos 30 minutos que ya le dio el dirigente sea un mensaje de que tú tienes lo que se necesita para que este equipo sea un poco más peligroso a nivel ofensivo juega diviértete comienza a compenetrarte con los compañeros porque esto pudiera ser así y de ser así entonces mis amigos el el costo beneficio de haber llevado a Dean Weary a los Lakers pudiera ser mucho más grande el beneficio que el costo final que van a tener que pagar los Lakers por él que prácticamente no van a tener que dar tantísimo dinero por un jugador que cobra mucho dinero pero que lo va a pagar otro equipo así que Dean Weary se une a los Lakers debuta y parecería que va a causar buena impresión cuando más se vaya compenetrando en el equipo de los Lakers a pesar de que Golden State no jugó ayer está de moda el equipo de los Warriors está ganando partidos Draymond Green habló en su podcast se comió con Yuka otra vez a Kevin Durant y a Yosuf Nurkic diciéndoles cobarde sobre todo a Kevin Durant si tú vas a criticar mi carácter ¿por qué no me llamas por teléfono? ¿por qué tú tienes mi teléfono? ¿por qué no me llamas cobarde? pero más que todo más que eso lo que les quiero mostrar es una estadística que muestra claramente el valor del regreso de Draymond Green luego del regreso de Green el equipo de los Warriors de Golden State pasó de ser el equipo número 25 al equipo número 3 en eficiencia defensiva mis amigos del puesto 12 pasó a puesto 6 en eficiencia ofensiva y en lo que es el net rating es decir la suma de la eficiencia ofensiva menos la eficiencia defensiva del puesto 17 pasó al puesto número 3 eso ha marcado mis amigos el regreso de Draymond Green que ha puesto entonces a soñar al fanático de los Warriors con que ese equipo puede dar un giro trascendental y llegar al terreno que ellos siempre han sabido llegar el chico maravilla del chat de Whatsapp de Básquet Global se ve un poquito más animado al igual que todos los fanáticos de Stephen Curry y de la Bahía así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque ciertamente este giro que han dado los Warriors el equipo el giro que ha dado Phoenix los Lakers por igual vienen jugando mejor le ha dado como un segundo aire a mucha fanaticada que estaba un poco un poco dormida así que mis amigos hasta aquí el resumen de hoy recuerda darle like suscribirte al canal y sobre todo compartir este contenido para que más personas sigan llegando hacia nosotros un abrazo grande a todos y que pasen un feliz resto del día y que tengan un feliz día de San Valentín Música Música Música